¡Shan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan! ¡Misión rescatar al ratón! ¡Wua! ¡Mimitú, mimitú, mimitú! ¡Temo! ¡Te he venido a rescatar! Escuchate... El día de hoy te voy a cantar una canción... Escucha esto, eh... A ver, escucho. Yo vengo en una misión, pero te escucho. ¡Era mi reina! ¡Ahora es una rata! ¡Hace lucida! Escúchame... ¿Y qué, sabes? ¡Ah! ¿Por qué te vas corriendo? ¡Hola, gato! ¿Cómo estás, gato? ¡No me ves! ¡No me puedes ver! ¡Soy invisible! ¡No veo el gato que está allí! ¡Tú ves el gato, tío! ¡Oye, yo tampoco veo el gato que está allá arriba! ¡Oye, gato, tú te...! ¡Oye! ¡Oye, algo nos está olfatiando! ¿Sabes qué es? Sí, yo siento la respiración muy cerca. ¡Oye, salte una! ¡Oye, salte una sola... ¡Ahora es un ratón! ¡Oye, se transforma en... ¡Aaah! ¡Señor Kiko! ¡Aaaah! ¡Oye! ¡Oye, oye, por primero esa! ¡Rescato a tu amigo! Oye, ¡Oye, qué, está bien! ¿Oye, cuántos años tienes el gatito? ¡Tengo 15! ¿Cómo? ¡Pero cómo 15? ¡Pero si no eres a mi abuelo! No es por nada Pero sus hijos se van a morir ¡Ay! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Para mí, mira! ¡Comía, comía, 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 comía! Si se llevan la comida Los dueños me van a castigar ¡Ah, bueno! Bueno, pues es que te castiguen Tampoco me importa mucho, ¿no? ¡Por qué te castiguen? ¡No, compañero! ¡Me extrañaré! ¡Se quedó allá! ¡Ah, no! ¡Espérate! ¡Tú te teletransportas! ¡Hola! ¡¿O qué?! ¡¿Cómo?! ¡Ay! ¡Se murió! ¡Fue una vida mejor! ¡Mira, este también! ¡Mira! ¡Este también se muere! ¡Te voy a trolear el gato abuelito con este... Con este balde plástico, güey! ¡Mira, mira, mira! Dos mil años más tarde ¡No me ve, no me ve, no me ve, no me ve, no me ve! ¡Ay! ¡Ah! ¡Este balde suena muy extraño, eh! ¡Ayuda, Timo! ¡Timo, ayuda! ¡Ah! ¡Ay, mamito! ¡Tengo una cosa que contarte, ¿sabes? ¡Que cuéntame! ¡Cuéntame, cuéntame! ¡Es una cosa que yo tengo un amigo que se llama Ale! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Y está en este nuevo amigo que se llama Juan! ¡Me está, me está, me está, me está, me está amartillando! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ah! ¿Me contabas? ¡Ah, ah, sí! ¡Que tengo un amigo que se llama! ¡Un amigo! ¡Si quieres! ¡Ah! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto está muy duro! ¡Ay! ¡Ay! me va a morir oye gatito me esta mirando me esta mirando yo lo estoy lo atropelló el cliente no se atropelló no me lo puedo creer timo ayudemos al gatito ayudémoslo ay ayúdalo ayúdalo como lo saco de acá no se donde estará esta timo esta abajo del tren como lo saco tren no el tren no 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 ayúdalo aquí viene la ayuda ay voy la ayuda oye ay no 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 me parece que viene algo viene algo viene algo no tengo el chocolate en mi cara timo escúchame bien ese chocolate a ver pero no es rico es rico ay 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 se murió bueno yo se escapa dios mira mira Hijo que tiene que comer Ajajaja ¿��요? ¿ Extension? ¿Se está comiendo a quien acá? A los dos ¡Ay! ¡Ay! Niños recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de estos grandiosos videos ¡Timo, después de ese gran ritual, creo que tienes que ser un gato ya! ¡Escúchame! Todavía me siento un ratoncito, ¿eh? Todavía te siento un ratoncito, pero ¿cómo se hicimos el mismo ritual que conmigo? ¡Sí, todos! ¡Sí, todos! ¡Me siento un ratoncito! ¡Un ratoncito! ¿Sabes? ¡Me siento mal, ¿sabes? ¿Y si abren la puerta, mijo? Espérate que veo un ratón pasar para la nevera. Está viendo la comida. Espérate, Timo. ¡Oh, my God! ¡A ver! ¡Agarró una sandía! ¡Está corriendo, se fue! ¡Oye! ¡Se volvió en el tren! ¡Oye, sale el tren! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Oye! ¡Oye, no! ¡Ya se vio con él! ¡Ya me estoy yendo con él! ¡Quiero saber qué es lo que quiere! ¡Vamos a ver qué trama ese ratoncito! ¡Sí, vamos a ver qué es lo que trama! ¡Oye, no! ¡Por cierto! ¡Oye! ¡Te convertiste en gato! ¡Sí, soy un gato! ¡Oye! ¡Oye, no! ¿Dónde vas? ¡No hagas eso! ¡Hola, ratón! ¡Oye, no! ¿Podríamos ir para dónde vas? ¡Qué hacen aquí! ¡Este está en mi tren! ¡Tontos! ¡Es mi tren! ¡Escúchame! ¡Aley! ¡Escúchame, ratoncito! ¿Sabes? ¡Tú eres el abuelo, cierto? ¡No, no sé de qué estás hablando! ¡Ah, bueno, chao! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Un placer, chao! ¡Nos hemos convertido en gato! ¡Ah, sí! ¡Hola, ratoncito! ¿Cómo estás? ¡¿Cómo llevas la vida?! ¡Aaah! 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 ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡No, no! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Oye, el gato! ¡El ratón! ¡El ratón! ¡¿Pero para dónde se fue?! ¡Dos mil años más tarde! ¡Adiós! ¡Tontos! ¡No! ¡Se lo dio a nuestra gata! ¡Tontócalo! ¡Tontos! ¡Tontos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, ya, 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 ya! ¡Mira, pues ya está! ¡Te quiero mucho! ¡Aaah! ¡Me quiero morir! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Un ratón volador! ¡Oye, no! ¡Por qué huela! ¡Adiós! ¡Ese es Iron Man! ¡Oye, tengo una idea! ¡Vamos a engañar al ratón! ¡Y vamos a decirle que vamos a hacerle una comida muy cheta! ¡Pero no! ¡La verdad es que vamos a hacer! ¡Vamos a cocinarlo a él en la cocina! ¡Está bien, gracias! ¡Está bien, vamos! ¡Dos mil años más tarde! ¡Queremos decirte a ti si quieres comer con nosotros! ¡Una cena muy maravillosa! ¡Timo! ¡No! ¡Me echazo la cena! ¿Qué hacemos? ¡Oblígalo! ¡Ah! ¡Si no vas con nosotros! ¡Te golpeo! ¡Dime! ¡Ah! ¡Ok! ¿Puedes dejar de sonar los platos? ¡Gracias! ¡Bueno, vamos! ¡Perdón, perdón! ¡Vamos! ¡Yo quiero comida! ¡Necesito alimentar a mis dos nietos que están creciendo! ¡Vale, vale! ¡Vamos a ponerle un poco de pan pan y el vino vino! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Yo ya tengo el cuchillo! ¡Yo ya tengo el cuchillo! ¡Vale, vale! ¡Ahora mira! ¡Escúchame! ¡Ahora tienes que cerrar los ojos ratoncito! ¡Sí! ¡Ok! ¡Porque vamos a cortar el pan! ¡Chato! ¡Temo! ¡Ciérralos! ¡Prende el fuego, por favor! ¡No los puedo cerrar! ¡Estoy tieso! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Escúchame! ¿Qué pasa? ¡Temo! ¡Escúchame! ¡No puedo agarrar el fósforo! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Cierra los ojos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Listo! ¡Ahí! ¡Calentando! ¡Se siente caliente el ratón! ¡Sí! ¡Un poquito! ¡Buenos, vamos a proceder a cortar el pan! ¡Corte el pan! ¡Corte el pan! ¡Corte el pan! ¡Corte el pan!